Ok, 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 espera, espera, ok Junto a Lili y Cuervo Ok, pero antes síganme con este core y dice Otra vez te da matar los envidiosos Que dicen que canto más, pero no saben Otra vez te da matar los envidiosos Que dicen que canto más, pero no saben Para instalar, pico Para chepicarla Otra vez llegué a matar los envidiosos Que dicen que canto más, pero no saben Otra vez llegué a matar los envidiosos Que dicen que canto más, pero no saben Otra vez llegué a matar los envidiosos Que dicen que canto más, pero no saben Otra vez llegué a matar Los envidiosos Que dicen que canto mal Pero no saben Otra vez llegué a matar Los envidiosos Que dicen que canto mal Pero no saben Otra vez llegué a matar Los envidiosos Que dicen que canto mal Pero no saben ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!